Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como al aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito, todo es vale pasajero si no estás conmigo Y procuro saber que tú esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como al aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito 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 como el mar a su sal Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella De tus ojos tiernos y azucenas Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito 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 como el mar a su sal Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena en el coral Te necesito como el cielo a las estrellas, el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito como el cielo a las estrellas, el invierno al frío Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena en el coral Te necesito como el cielo a las estrellas, el invierno al frío Conmigo